Y aquí está con la mamá Sopela Son cinco papis Son muy quietos para verlo pero Este creo que es el macho grande Aquí que lo veo Lo digo ahora Yeah This is the big boy What's up buddy It's ok It's ok It's ok mami Bueno Balac This little girl Put the little girl up there It's ok It's ok